Esta mañana voy derechito a verla Para decirle que es un encanto Para decirle que ya no aguanto Y que voy a declararle mi amor Le voy a regalar un ramo de flores Para que sepa de mis amores Voy a pedirle tan solo un beso Y sabrá con eso que la amo yo Le cantaré a mi amor Esta hermosa canción Donde le digo que solo suspiro Por tener su amor Ella es una diosa con su belleza Ella es una diosa y es tan hermosa Tiene unos ojitos color lucero La mujer más linda en el mundo entero Le canta esta cumbia la más bonita Porque ella es tan tierna y es tan preciosa Porque su figura es sorprendorosa Y es que como ella no hay nadie más Música Esta mañana voy derechito a verla Esta mañana voy derechito a verla Para decirle que es un encanto Para decirle que ya no aguanto Y que voy a declararle mi amor Le voy a regalar un ramo de flores Para que sepa de mis amores Voy a pedirle tan solo un beso Y sabrá con eso que la amo yo Le cantaré a mi amor Esta hermosa canción Donde le digo que solo suspiro Por tener su amor Ella es una diosa con su belleza Ella es una diosa y es tan hermosa Tiene unos ojitos color lucero La mujer más linda en el mundo entero Le canta esta cumbia la más bonita Porque ella es tan tierna y es tan preciosa Porque su figura es sorprendorosa Y es que como ella no hay nadie más Le cantaré a mi amor Esta hermosa canción Donde le digo que solo suspiro Por tener su amor Ella es una diosa con su belleza Ella es una diosa y es tan hermosa Tiene unos ojitos color lucero La mujer más linda en el mundo entero Le canta esta cumbia la más bonita Porque ella es tan tierna y es tan preciosa Porque su figura es sorprendorosa Y es que como ella...